La Orquesta Sinfónica Juvenil de Naucalpan satisface a una sociedad que disfruta de la música, a la que cada mes le ofrece conciertos con la calidad interpretativa de estudiantes o egresados de las mejores escuelas del país. El municipio de Naucalpan es un municipio en el cual la gente es muy musical, les llama mucho la atención la música, les atrae mucho, por lo cual se acercaban con nosotros y decían, quiero clases, quiero aprender, quiero esto. Los músicos de la Sinfónica enseñaron el oficio orquestal, que son la habilidad de ver al director, leer las notas, interpretar y escuchar a los demás instrumentos. También adquieren la habilidad de trabajar en equipo, aprenden a convivir entre todos y desarrollan empatías, por lo que en la comunidad se convierten en ciudadanos armoniosos. Los niños puedan aprender a trabajar y a descubrir sus voces, que son los primeros instrumentos que tenemos los seres humanos. puedan ellos aprender a introducirse en la música, puedan aprender a trabajar en equipo, a generar confianza, generar empatía y generar este bello arte que es parte de la humanidad desde sus inicios. Han obtenido reconocimientos en grandes auditorios como en el Teatro Elisa Carrillo de Texcoco, el concierto de aniversario en el Castillo de Chapultepec y giras por Chihuahua, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Morelos. Puede haber eventos donde participa la orquesta escuela, el coro sinfónico, el coro infantil y la orquesta sinfónica. Somos un proyecto que a pesar de que estamos divididos entre cinco, estamos trabajando unidos por la creación y la formación de estos seres humanos a través de la música. No solo educan músicos o fomentan la vocación musical. Sobre todo, se preocupan por que niños y jóvenes sean buenos ciudadanos dispuestos a contribuir y retribuir a su comunidad. Con información e imágenes de Guadalupe Biurquis, Notimex.